Bueno, acá seguimos en Agritotal TV, en el XXII Congreso Nacional de Aprecid. En esta oportunidad nos acompaña Juan Caporici, el ingeniero de la firma FMC, el ex coordinador de marketing del sector de herbicidas. ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo andás? Y bueno, comentanos un poco qué es lo que están presentando acá en el Congreso, qué es lo que difunden y lo que más le interesa a la gente. Bueno, buen día. Vinimos al Congreso por primera vez. FMC como empresa tiene presencia en varios países, pero en Argentina viene haciendo un trabajo de hace tiempo con el desarrollo de productos y demás que comercializaba a través de otros canales comerciales. Y hoy en día está buscando pararse firmemente en Argentina, teniendo presencia fuerte y a partir de eso empezamos a pensar en que teníamos que estar en eventos masivos y este evento masivo era el que más nos cerraba en un principio y vinimos a Aprecid por primera vez con el gran tema que es el tema de las malezas resistentes y nosotros estamos con una batería de productos alineados con las malezas resistentes, con la problemática de resistencias y demás. pensando en que tenemos que también generar, como compromiso de las empresas, tenemos que generar capacitaciones, estar previniendo a los productores y técnicos en cuanto a que deberíamos estar preparados para el problema de malezas que viene. Y en ese escenario, cómo nosotros con nuestros productos podemos acompañar esas estrategias de manejo de cada maleza en cada región. En eso lo que venimos es con un stand para poder recibir a todos nuestros clientes y nuestros amigos de los representantes de cada región de malezas y demás. Y te presentamos dos talleres, los cuales estuvieron principalmente coordinados por Aaron Hager y Brent Neuberger, que son dos referentes de Estados Unidos, con la experiencia que ellos tienen sobre Amarantus Palmeri, hablando con Apresín, nos pareció pertinente poder acercar a este tipo de eventos la figura de ellos en una plenaria y después los bajamos a dos talleres para que le hagan preguntas y poder hacer esa empatía entre la realidad que estaban viendo con la problemática de Amarantus resistentes allá y ver si nos podemos preparar y prevenirnos que no se desarrolle el 100% de nuestra área productiva con esta maleza porque la capacidad la tiene, la agresividad la tiene y bueno, estar preparados a esa problemática. Y ante esta problemática creciente de la resistencia que va surgiendo en tantas malezas al glifosato, ¿qué es lo que ustedes están ofreciendo como equipo para unir al glifosato? ¿Qué recomiendan al productor? ¿Hacer mezclas de qué tipo? ¿Residuales? Comentanos un poco de eso. Básicamente alineados con toda la estrategia que los grandes referentes en Argentina están planteando hacer que es un poco salir de la era del glifosato y volver a la era del manejo de los productos químicos como se hacía antes, pensando en que hoy por hoy ante las malezas difíciles la mejor estrategia, la más segura o la más eficiente podría ser volver a usar pre-emergentes que controlen el banco de semilla manteniendo el banco de semilla a raya nos va a permitir a nosotros manejar mejor la maleza y dejar los productos post-emergentes como un rescate ante la presión de la maleza y tratar de cambiar ese paradigma del uso del glifosato de post-emergencia a volver a los productos pre-emergentes. Y en cuanto a pre-emergentes nosotros tenemos una molécula propia de la empresa que es sulfentrazone y con la base sulfentrazone estamos armando todas las mezclas para cada problemática en cada región. Hoy al congreso hicimos el lanzamiento de Capaz MTZ, es una mezcla de sulfentrazone con metribuzín estratégicamente pensado para el Amarantus quitensis y el Amarantus palmeri. Las dos moléculas actúan eficazmente sobre la problemática del Amarantus, son dos principios activos trabajando sobre la misma maleza y de esa manera estamos de alguna manera cuidando nuestras moléculas, previniendo la resistencia porque en productos en mezcla creemos que es la forma de trabajar sobre estas malezas, problemas de acá a futuro, cuidando las moléculas y la tecnología que tenemos y frenando la posible aparición de resistencia que sabemos que esta maleza tiene la posibilidad de generar resistencia fácilmente. Entonces en el minuto cero, que no estamos en cero, pero en el minuto inicial tratar de posicionar ante la comunidad técnica, científica y los productores este tipo de productos que prevengan la resistencia. Y para cerrar, ¿cómo ves el mercado argentino? Bueno, el productor, hay amplia variedad de ofertas de marcas que comercializan productos o servicios, el productor argentino, ¿por qué elige? Elige por precio, elige por eficacia, va cambiando, necesita capacitación, digamos, ¿qué es lo que ustedes ven de la firma? Ah, el productor argentino tiene una parada difícil este año ante el escenario de precios y el escenario de malezas más difíciles que requieren de mayor inversión, los márgenes los tiene bastante complicados, con lo cual siempre va a estar vinculado el tema precios y costos a la producción argentina. Pero ante la gran presión de malezas que hay ya hoy en día, lo que también está buscando es una solución a la problemática. Y realmente nos está pasando eso con Amarantus y con muchas de las otras malezas, es que primero hay que encontrar la solución porque directamente te puede dejar fuera del sistema el no tener el buen manejo de las malezas. Entonces el precio, si bien siempre es una primera parada, quizás pasa a un segundo plano cuando las problemáticas son muy fuertes. Y eso es algo claro que estamos viendo porque en jornadas que vos haces de trabajo y de capacitación y de prevención, vos ves que lo último que te preguntan es el precio cuando en otro escenario lo primero que preguntaban era el precio. Y de nuevo, creo que lo que hacemos es trabajos de jornadas de prevención para estar alertas a estas problemáticas que vienen. El mercado no va a ser abrupto, pero va a volcarse de alguna manera a los premergentes en general, lo que vamos a volver a la época antes del glifosato. El glifosato sigue siendo una gran herramienta, pero se empieza a sectorizar porque muchas veces y con malezas resistentes al glifosato o al grupo de las DLS quedan como herramienta obsoleta y hay que complementarla con algo más. Entonces el mercado sigue en la línea del año pasado, creo que va a seguir creciendo como pasó el año pasado el uso de premergentes. Y en esa línea vamos porque, de nuevo, creo que estamos en forma conjunta cambiando el paradigma de trabajo o el programa de trabajo de las malezas. Es volcarnos a los premergentes y manejar los bancos de semillas que termina siendo la herramienta más económica. Y ahí sí nos metemos nuevamente en el bolsillo del productor. Aquel que no maneje premergentes le va terminando costar más caro todas las aplicaciones de POS ante malezas difíciles. Eso es lo que nosotros estamos viendo en el tema Colorado. De manera que de alguna manera, por costo, por práctica o por programa de malezas, vuelven a premergentes. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Nos encontramos en alguna otra oportunidad y nos veremos el año que viene para ver cómo anda todo. Esperemos que sí y muchas gracias. ¡Gracias!